hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más audio testa yo soy dj pingüino mix me acompaña y esto es atasca testa en su gustadísima sección de la gamer y el día de hoy yo les traigo dos juegos buenos son muy pequeños que están rondando el internet pero vamos a hablar porque no de del juego del señor sí sí claro para que sea rápido señor fans de pokemon y solo fans de pokemon pues les traigo pues ya lo han de saber la gente que nos ve no es fan entonces como les iba como ya lo han de saber y si no se los digo pero ya lo han de saber nintendo el público junto con game freak sus dos nuevos juegos de pokemon se van a hacer para la nintendo wii no para la 3ds ok parece que son los últimos que van a ser para la 3ds porque ya se van a ver me cago en su cola ya van a empezar con la switch exacto van a empezar a ser más caros y menos bueno quién sabe no estaba leyendo que piche juego del wii o sea del switch o sea mil varos y eso nada pero bueno ya para cuando salgan esos juegos probablemente salgan más baratos bueno que no sé la verdad tengo mis dudas con nintendo pero bueno en fin en el anterior juego pokemon sol y pokemon luna en el episodio anterior como recordarán cuando los bueno como los habrán jugado hay unos nuevos pokémons que vienen de otra dimensión llamado los ultraentes pokémons que se pueden digamos adueñar del cuerpo de un pokemon o de un ser humano entonces en esta nuevo en estos dos nuevos juegos se titulan ultra sol y ultra luna parece ser que va a tener un contenido alternativo es un universo paralelo en pokemon ok los cuales van a aparecer por el nombre van a tener gran relevancia los ultraentes en general y dicen dicen que van a meter pokémons que no habían aparecido probablemente nuevas formas de alola probablemente esperando al oja wii esperando mega evoluciones que lo dudo pero bueno mega evoluciones exactamente mega evoluciones prometen los juegos prometen todo está se refiere que después básicamente lo que están haciendo hacer mejor a sol y una nada más es una parecer que sí es una historia alternativa a menos de que se la saquen con ir a otro lugar por ejemplo a canto y quemando pero en fin o sea el juego promete antes han salido ya la guía el juego sale en noviembre aquí en latinoamérica en que va a innovar ese juego pues en que salen nuevos pokémon realmente es que usted no puede comprenderme porque para ustedes lo mismo no pero por ejemplo para los que jugamos pokémon es decir digamos nos gusta capturar un truco así de gamer en nos gusta ir capturando pokémons no bueno o sea trucos como tal trucos no hay pero por ejemplo he experimentado ese no hay va con guiño guiño experimentado los fans de pokémon sabrán lo difícil que es encontrar un pokémon shiny o varicolor entonces como varios en algunos tutoriales que he visto en youtube de otros coleguillas ha salido una forma de tener un shiny más rápido y en que consiste en tener un dito japonés y tener un pokémon magica captura usted de un dito japonés verdad si ok tener un dito japonés y un magica capturado en el juego esto para hacer el método más suda que es un dito japonés bueno el dito japonés es precisamente un dito que te intercambian de japón trae las letras un dito es un pokémon si se llama dito japonés no 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 se llama dito dito se puede transformar en cualquier pokémon lo que lo hace muy bueno para la crianza pero como se están dando cuenta mister ice en que el anime lo considera de otro si está perfecto si considera poco pero yo no sé yo me quedé para los que saben tienen que aplicar el capítulo tienen que aplicar tienen que aplicar método masuda con un dito japonés y en magica con es el método masuda porque me imagino una gorda vendiendo no sé gordita masuda sunichi masuda es el creador bueno no creador pero es uno de los es uno de los ejecutivos más altos de pokémon ok entonces el libro más suda en el juego con el dito japonés sí el método más suda consiste en traer un pokémon de otra región como en este caso japonés con uno de tu región que es aquí español por decirlo a veces me estoy pidiendo como cosas imposibles pero muy difíciles no yo traigo un dito japonés tengo que ir a japón y de ahí trámelo para acá no lo puede intercambiar en la global trade y eso que es como una calza de bolsa intercambio la global trade es una es como la tnt donde vas a intercambiar como cartitas de pero eso es de pokémon y es virtual exacto no pues si está cabrón porque que pinches cartitas virtual cabrón pásame tu pinche contraseña te la paso no como no 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 el método masuda porque ustedes ya lo conocen ellos no nos dijo ignorante precisamente en traer un dito de otra región o cualquier otro pokémon de otra región en este caso lo ideal que sea japonés porque así aumentas tus probabilidades de que te salga un pokémon shiny un pokémon shiny es un pokémon que es extra valioso porque te sale la probabilidad está en uno entre ocho mil noventa y seis y esto lo está diciendo un joven que está en la universidad y está de vacaciones y se ha dedicado a jugar pokémon exacto he probado el método se llama magical swamp hay que apuntarlo funciona funciona realmente mucho más rápido que si ustedes están criando por decir un pikachu con un dito japonés y bueno en fin funciona el método luego les pasaré en la caja aquí de comentarios de qué trata el método de cuáles son los pasos a seguir pero está muy bien yo ya llevo como seis sinis y está ha cambiado ha tenido usted su poder un dito japonés claro es fácil de conseguir sí que se siente tener entre sus manos un dito japonés se siente muy bien es rosita y el dito japonés está enterado de que éste solamente lo usa para obtener un saini todos los ditos están enterados de que sólo los ocupamos para follar o sea los ditos japoneses son como las putas del mundo realmente es muy poca la gente que ocupa dito en un torneo en un combate porque es muy débil no haber usted usted conocía dito quién es dito quién sabe ahí tiene nuestro nuestro experto en uno de los años más populares y joder vamos a quitar esa reseña ahorita en su sección de anime podemos decirlo estamos en zona gamer el chiste está en que dito pues cuál es la habilidad de dito transformarse en cualquier otro pokemon por eso es que es muy bueno para tener eso cualquier noob lo sabe entonces no estamos a su altura este es más youtube le queda grande este tío pero bueno al fin oye güey no mames con los lentes se me ven los ojos bien chiquitos carnal es por otra cosa con los lentes se me ven los ojos bien chiquitos carnal pero el método funciona pruébenlo para los que no apunta el método pitágoras de aplicar pitágoras y vamos a hacer algo si quieren que el señor les entiende les enseñe el método pongan aquí su life a 50.000 aprense las derivadas las integrantes que la cincuenta likes y ya mínimos en los cincuenta likes y les enseñamos el método más la ley de omb también se necesitan para esta este método más bueno yo les voy a hablar de dos juegos son dos simuladores bueno si de hecho son simuladores el primero es un simulador es el simulador de esos juegos ya propios pero es que hay mucha bandita que si lo toma como juego un simulador aparte del segundo simulador el segundo simulador está más chingón y creo que hay muchos aquí que lo podrían aplicar no el primer simulador trata de ensamblar computadoras te enseñan lo que son las partes vitales de una computadora no para la gente que es muy no en cuanto a ese tema pues les podría funcionar porque te van diciendo más o menos cómo se ven hablando las computadoras no paso a paso desde lo que es elegir un buen procesador una fuente de poder todo eso no y yo estoy muy inmerso en ese pedo verdad por eso lo sé y pues te van dando ahí recompensas ahorita seguramente ahorita todavía sigue un poco en el demo el juego no el simulador y ya en unos meses ya lo han de estar sacando como juego como tal para que todo lo puedan jugar es completamente gratis ok aquí abajo en la cajita de descripciones te vamos a dejar nuestra cuenta de gea 2 con dejarles mis comentarios ahí ya todos quieren dejar sus comentarios no no y el otro el otro simulador se llama como el título lo dice ahí arriba ustedes no lo ven porque es en el pizarrón es la naranja de sex party ok este básicamente es un simulador en donde vas a una fiesta y el objetivo es obtener el sexo no sé si recuerdan alguna vez ustedes de esos juegos que se jugaban en aquella página de juegos 3x nunca llegaste a jugar videojuegos a pesar de ser juegos 3x tenían como que su censura su límite no e inclusive el gta tiene su límite en cuanto al sexo no sé si se ha dado cuenta cuando se lleva una puta en un carro a follarla no se ve realmente todo no pues bueno este juego es completamente explícito se ve desde que te sacas la ñonga porque te vas quitando los pantalones como es es que yo vi un juego en donde un hombre lobo o sea hay un juego donde bestias se cogen a viejas o sea un hombre no pero no es ese juego no sé si pero este no es ese bueno este este juego realmente estás en una fiesta y de hecho hasta hay un güey que está tal que ha controlado el alcohol güey que están tomando no está muy padre la verdad obviamente el objetivo es irte cogiendo a todas las de la fiesta no tanta energía tiene imagínate el combo es que es un juego es un juego complicado güey porque para poder que las ir cogiendo tienes que ir haciendo misiones tienes que ir haciendo cosillas no descubriendo los secretos que oculta dentro de la casa no nos vamos a quedar sin sociedad está bueno el juego está bueno yo lo recomiendo además lo vi lo vi en el canal de un bar de un compita que se dedica al game les doy una recomendación a chile ahorita se cojan con precaución no porque yo porque el otro día estaba cogiendo se quedó sin frenos y se estrelló contra un post el güey en vista de todos estos juegos yo estaba leyendo que japón se va a quedar sin gente joven eso ya lo dije yo en el programa entonces bueno ahí se pueden aprovechar e ir a perdón es el punto es en el programa 2 de la primer temporada sí güey ya tiene un putero que lo dice pero ese vídeo creo que ya no está en el canal o lo censuraron por la roja se tiene previsto que para el 2050 se acabe entonces como hay cena y apúntense pero si es que no quiere decir que por favor porque porque se va a acabar como con terminamos hablando de eso si estábamos hablando de sex party no 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 a ver usted porque cree que se va a acabar porque ya están sustituyendo las relaciones personales ah bueno sí con esto de las muñecas no que ya están saliendo muy robóticas pero eso lo vamos a dejar para el segmento de la sexo sección no me atascó como quieran llamarlo y pues hemos llegado hasta ahorita en este día al final al final no de este de este segmento de esta semana o siempre en esta sección mis mejores recomendaciones son las mías y nos vemos en la que viene hasta la próxima chaquetos y y y y y y y